Cuentosos. De Hermanos Grimm. Audiolibro 14 de 14. Luego los dejaremos allí para que ya no encuentren su camino de regreso a casa. El leñador se negó a esta idea porque amaba asumaba a sus hijos y sabía que si los dejaba en el bosque morirían de hambre o devorados por las fieras, pero su esposa le dijo. Tonto, ¿no te das cuenta que si no dejas a los niños en el bosque, entonces los cuatro moriremos de hambre? Y tanto insistió la malvada mujer, que finalmente convenció a su marido de abandonar a los niños en el bosque. Afortunadamente los niños estaban aún despiertos y escucharon todo lo que planearon sus padres. Gretel dijo Ansel a su hermana. No te preocupes que ya tengo la solución. A la mañana siguiente todo ocurrió como se había planeado. La mujer levantó a los pequeños muy temprano, les dio un pedazo de pan a cada uno y los cuatro emprendieron la marcha hacia el bosque. Lo que el leñador y su mujer no sabían era que durante la noche, Ansel había salido al jardín para llenar sus bolsillos de guijarros blancos, y ahora, mientras caminaban, lenta y sigilosamente fue dejando caer guijarro tras guijarro formando un camino que evitaría que se perdieran dentro del bosque. Cuando llegaron a la parte más boscosa, encendieron un fuego, sentaron a los niños en un árbol caído y les dijeron aguarden aquí hasta que terminemos de trabajar. Por largas horas los niños esperaron hasta que se hizo de noche, ellos permanecieron junto al fuego tranquilos porque oían a lo lejos un clap clap, que supusieron sería el hacha de su padre trabajando todavía. Pero ignoraban que su madrastra había atado una rama a un árbol para que hiciera ese ruido al ser movida por el viento. Cuando la noche se hizo más oscura Gretel decidió que era tiempo de volver, pero Ansel le dijo que debían esperar que saliera la luna y así lo hicieron, cuando la luna iluminó los guijarros blancos dejados por Ansel fue como si hubiera delante de ellos un camino de plata. A la mañana siguiente los dos niños golpearon la puerta de su padre. Hemos llegado. Gritaron los niños, la madrastra estaba furiosa, pero el leñador se alegró inmensamente, porque lamentaba mucho lo que había hecho. Vivieron nuevamente los cuatro juntos un tiempo más, pero a los pocos días, una hambruna aún más terrible que la anterior volvió a devastar la región. El leñador no quería separarse de sus hijos pero una vez más su esposa lo convenció de que era la única solución. Los niños oyeron esto una segunda vez, pero esta vez Ansel no pudo salir a recoger los guijarros porque su madrastra había cerrado con llave la puerta para que los niños no se pudieran escapar. No importa le dijo Ansel a Gretel. No te preocupes, que algo se me ocurrirá mañana. Aún no había salido el sol cuando los cuatro dejaron la casa, Ansel fue dejando caer todo a lo largo del camino, las miguitas del pan que le habían dado antes de partir la malvada madrastra. Nuevamente los dejaron junto al fuego, en lo profundo del bosque, y esperaron mucho tiempo allí sentados, cuando estaba oscureciendo quisieron volver a casa, oh. Qué gran sorpresa se llevaron los niños cuando comprobaron que todas las miguitas dejadas por Ansel se las habían comido las aves del bosque y no quedaba ni una solita. Solos, con mucha hambre y llenos de miedo, los dos niños se encontraron en un bosque espeso y oscuro del que no podían hallar la salida. Vagaron durante muchas horas hasta que por fin, encontraron un claro donde sus ojos descubrieron la maravilla más grande que jamás hubiesen podido imaginar. Una casita hecha de dulces. Los techos eran de chocolate, las paredes de mazapán, las ventanas de caramelo, las puertas de turrón, el camino de confites, un verdadero manjar. Dijo Ansel quien corrió hacia la casita diciendo a su hermana. Ven Gretel, yo comeré del techo y tú podrás comerte las ventanas. Y así diciendo y corriendo, los niños se abalanzaron sobre la casa y comenzaron a devorarla sin notar que, sigilosamente salía a su encuentro una malvada bruja que inmediatamente los llamó y los invitó a seguir. Veo que querían comer mi casa dijo la bruja pues ahora yo los voy a comer a ustedes. Y los tomó prisioneros. Y así diciendo los examinó. Tú, la niña dijo mirando a Gretel me servirás para ayudarme mientras engordamos al otro que está muy flacucho y así no me lo puedo comer, pues solo la medía los huesos. Y sin prestar atención a las lágrimas de los niños tomó a Ansel y lo metió en un diminuto cuarto esperando el día en que estuviese lo suficientemente gordo para comérselo. Una noche mientras la bruja dormía los niños empezaron a crear un plan. Como la bruja es muy corta de vista dijo Gretel cuando ella te pida que le muestres uno de sus dedos para sentir si ya estás rellenito, tú lo que vas a sacar por entre los barrotes de la jaula es este huesito de pollo, de forma tal que la bruja sienta lo huesudo de tu mano y decidía esperar un tiempo más y ambos estuvieron de acuerdo con la idea. Sin embargo, y como era de esperarse, esa situación no podía durar por siempre, y un mal día la bruja vociferó. Ya estoy cansada de esperar que este niño engorde. Come y come todo el día y sigue flaco como el día que llegó. Entonces encendió y gigantesco horno le gritó a Gretel, métete dentro para ver si ya está caliente, pero la niña, que sabía que en realidad lo que la bruja quería era atraparla dentro para comérsela también, le replicó. No sé cómo hacerlo. Quítate gritó la bruja, moviendo los brazos de lado a lado y lanzando maldiciones a diestra y siniestra, estoy fastidiada le dijo. Si serás tonta. Es lo más fácil del mundo, te mostraré cómo hacerlo y se metió dentro del horno. Gretel, sin dudar un momento, cerró la pesada puerta y dejó allí atrapada a la malvada bruja que, dando grandes gritos pedía que la sacaran de aquel gran horno, fue así como ese día la bruja murió quemada en su propia trampa. Gretel corrió entonces junto a su hermano y lo liberó de su prisión. Entonces los niños vieron que en la casa de la bruja había grandes bolsas con montones de piedras preciosas y perlas. Así que llenaron sus bolsillos lo más que pudieron y a toda prisa dejaron aquel bosque encantado. Caminaron y caminaron sin descansar y finalmente vieron con la casa de su padre quien al verlos llegar se llenó de júbilo porque desde que los había abandonado no había pasado un solo día sin que lamentase su decisión. Los niños corrieron a abrazarlo y, una vez que se hubieron reencontrado, les contó que la malvada esposa había muerto y que nunca más volvería a lastimarlos, los niños entonces recordaron y vaciaron sus bolsillos ante los incrédulos ojos de su padre que nunca más debió padecer necesidad alguna. J.L. pregunta la madre a Juan. ¿A dónde vas, Juan? Responde Juan. A casa de Margarita. Que te vaya bien, Juan. Bien me irá. Adiós, madre. Adiós, Juan. Juan llega a casa de Margarita. Buenos días, Margarita. Buenos días, Juan. ¿Qué traes de bueno? Traer, nada. Tú me darás. Margarita regala a Juan una aguja. Juan dice. Adiós, Margarita. Adiós, Juan. Juan coge la aguja, la pone en un carro de heno y se vuelve a casa tras el carro. Buenas noches, madre. Buenas noches, Juan. ¿Dónde estuviste? Con Margarita estuve. ¿Qué le llevaste? Llevar, nada. Ella me dio. ¿Y qué te dio Margarita? Una aguja me dio. ¿Y dónde tienes la aguja, Juan? En el carro de heno la metí. Hiciste una tontería, Juan. Debías clavártela en la manga. No importa, madre. Otra vez lo haré mejor. ¿A dónde vas, Juan? A casa de Margarita, madre. Que te vaya bien, Juan. Bien me irá. Adiós, madre. Adiós, Juan. Juan llega a casa de Margarita. Buenos días, Margarita. Buenos días, Juan. ¿Qué traes de bueno? Traer, nada. Tú me darás. Margarita regala a Juan un cuchillo. Adiós, Margarita. Adiós, Juan. Juan coge el cuchillo, se lo clava en la manga y regresa a su casa. Buenas noches, madre. Buenas noches, Juan. ¿Dónde estuviste? Con Margarita estuve. ¿Qué le llevaste? Llevar, nada. Ella me dio. ¿Y qué te dio, Margarita? Un cuchillo me dio. ¿Dónde tienes el cuchillo, Juan? Lo clavé en la manga. Hiciste una tontería, Juan. Debiste meterlo en el bolsillo. No importa, madre. Otra vez lo haré mejor. ¿A dónde vas, Juan? A casa de Margarita, madre. Que te vaya bien, Juan. Bien me irá. Adiós, madre. Adiós, Juan. Juan llega a casa de Margarita. Buenos días, Margarita. Buenos días, Juan. ¿Qué traes de bueno? Traer, nada. Tú me darás. Margarita regala a Juan una cabrita. Adiós, Margarita. Adiós, Juan. Juan coge la cabrita, le ata las patas y se la mete en el bolsillo. Al llegar a casa, está ahogada. Buenas noches, madre. Buenas noches, Juan. ¿Dónde estuviste? Con Margarita estuve. ¿Qué le llevaste? Llevar, nada. Ella me dio. ¿Qué te dio, Margarita? Una cabra me dio. ¿Y dónde tienes la cabra, Juan? En el bolsillo la metí. Hiciste una tontería, Juan. Debiste atar la cabra de una cuerda. No importa, madre. Otra vez lo haré mejor. ¿A dónde vas, Juan? A casa de Margarita, madre. Que te vaya bien, Juan. Bien me irá. Adiós, madre. Adiós, Juan. Juan llega a casa de Margarita. Buenos días, Margarita. Buenos días, Juan. ¿Qué traes de bueno? ¿Traer, nada? Tú me darás. Margarita, regala a Juan un trozo de tocino. Adiós, Margarita. Adiós, Juan. Juan coge el tocino, lo ata de una cuerda y lo arrastra detrás de sí. Vienen los perros y se comen el tocino. Al llegar a casa tira aún de la cuerda, pero nada cuelga de ella. Buenas noches, madre. Buenas noches, Juan. ¿Dónde estuviste? Con Margarita estuve. ¿Qué le llevaste? Llevar, nada. Ella me dio. ¿Qué te dio, Margarita? Un trozo de tocino me dio. ¿Dónde tienes el tocino, Juan? Lo até de una cuerda, lo traje a rastras, los perros se lo comieron. Hiciste una tontería, Juan. Debiste llevar el tocino sobre la cabeza. No importa, madre. Otra vez lo haré mejor. ¿A dónde vas, Juan? A casa de Margarita, madre. Que te vaya bien, Juan. Bien me irá. Adiós, madre. Adiós, Juan. Juan llega a casa de Margarita. Buenos días, Margarita. Buenos días, Juan. ¿Qué traes de bueno? Traer, nada. Tú me darás. Margarita regala a Juan una ternera. Adiós, Margarita. Adiós, Juan. Juan coge la ternera, se la pone sobre la cabeza, y el animal le pisotea y lastima la cara. Buenas noches, madre. Buenas noches, Juan. ¿Dónde estuviste? Con Margarita estuve. ¿Qué le llevaste? Llevar, nada, ella me dio. ¿Qué te dio, Margarita? Una ternera me dio. ¿Dónde tienes la ternera, Juan? Sobre la cabeza la puse. Me lastimó la cara. Hiciste una tontería, Juan. Debías traerla atada y ponerla en el pesebre. No importa, madre. Otra vez lo haré mejor. ¿A dónde vas, Juan? A casa de Margarita, madre. Que te vaya bien, Juan. Bien me irá. Adiós, madre. Adiós, Juan. Juan llega a casa de Margarita. Buenos días, Margarita. Buenos días, Juan. ¿Qué traes de bueno? Traer, nada. Tú me arras. Margarita dice a Juan. Me voy contigo. Juan coge a Margarita, la ata a una cuerda, la conduce hasta el pesebre y la amarra en él. Luego va a su madre. Buenas noches, madre. Buenas noches, Juan. ¿Dónde estuviste? Con Margarita estuve. ¿Qué le llevaste? Llevar, nada. ¿Qué te ha dado, Margarita? Nada me dio. Se vino conmigo. ¿Y dónde has dejado a Margarita? La he llevado atada de una cuerda. La amarré al pesebre y le eché hierba, hiciste una tontería, Juan. Debías ponerle ojos tiernos. No importa, madre. Otra vez lo haré mejor. Juan va al establo, saca los ojos a todas las terneras y ovejas y los pone en la cara de Margarita. Margarita se enfada, se suelta y escapa, y Juan se queda sin novia. Lle un sastre y un herrero hicieron un viaje en compañía. Una tarde, cuando el sol acababa de ponerse detrás de las montañas, oyeron a lo lejos los sonidos de una música, que les parecieron cada vez más armoniosos conforme se acercaban al sitio de donde provenían. Era una música extraordinaria, pero tan encantadora, que olvidaron su cansancio para dirigirse a toda prisa hacia el lugar donde se escuchaba. Ya había salido la luna cuando llegaron a una colina, en la que vieron una multitud de hombres y mujeres tan pequeños, que eran de un tamaño casi microscópico, los cuales bailaban en corro, cogidos de la mano, con el aire más alegre del mundo, y al mismo tiempo cantaban de una manera admirable, siendo esta la música que habían oído nuestros viajeros. En el centro del corro se hallaba un anciano un poco más alto que los demás, vestido con un traje de diferentes colores, y con una barba blanca que le llegaba hasta el pecho. Admirados los dos compañeros, permanecieron inmóviles contemplando el baile. El anciano les incitó a que entrasen, y los pequeños bailarines abrieron su corro. El herrero entró sin vacilar, tenía la espalda un poco redonda y era atrevido como todos los jorobados. El sastre tuvo en un principio su poco de miedo y se quedó detrás, pero cuando vio que continuaba reinando la mayor alegría, recobró su valor y entró también. Enseguida se cerró el círculo y los pequeños seres comenzaron a cantar y a bailar dando saltos prodigiosos. El vejete tomó un cuchillo muy grande que pendía de su cintura, se puso a arreglarle, y en cuanto le hubo afilado bastante bien, se volvió hacia los forasteros que se hallaban helados de espanto. Mas no fue muy larga su ansiedad. El anciano se acercó al herrero, y en un abrir y cerrar de ojos, le rapó completamente la barba y los cabellos. Después hizo lo mismo con el sastre. En cuanto hubo concluido, les dio un golpecito amigable en la espalda, como para decirles que habían hecho bien en dejarse afeitar, sin presentar la menor resistencia, y se disipó su temor. Entonces les mostró con el dedo un montón de carbones que se hallaban allí cerca y les hizo señal de que llenasen con ellos sus bolsillos. Ambos obedecieron sin saber para qué les servirían aquellos carbones, y continuaron su camino buscando un asilo donde pasar la noche. Cuando llegaban al valle, el reloj de un convento próximo dio las doce. En el mismo instante cesó el cántico, desapareció todo, y no vieron más que la colina desierta iluminada por la luna. Los dos viajeros entraron en una posada y se echaron a dormir encima de la paja, pero el cansancio les hizo olvidarse de tirar sus carbones. Un peso inusitado y que les incomodaba mucho les hizo despertar más pronto de lo acostumbrado. Llevaron la mano a sus bolsillos, y no podían creer a sus propios ojos cuando vieron que los tenían llenos, no de carbones, sino de barras de oro puro. Su barba y sus cabellos habían crecido también de una manera maravillosa. En lo sucesivo serían ya ricos, pero el herrero, que por su carácter avaro había llenado mucho más sus bolsillos, poseía doble de lo que el sastre. Mas un hombre avaro ambiciona siempre mucho más, aun cuando posea grandes tesoros. El herrero propuso al sastre esperar al otro día y volver por la noche al sitio en que habían encontrado al anciano, con el objeto de adquirir nuevas riquezas. El sastre se negó diciendo. Tengo bastante y estoy contento. Únicamente quería llegar a ser maestro en mi oficio y casarme con mi caprichillo, así llamaba a su novia. Ya puedo hacerlo y soy feliz. Por condescendencia, sin embargo, con su compañero, consintió en quedarse un día más. Al anochecer, el herrero se echó dos sacos al hombro para traer una buena carga y se puso en camino hacia la colina. Como en la noche anterior, encontró a los enanos cantando y bailando. Le rapó el anciano y le hizo seña para que cogiese carbones. No vaciló en llenar sus bolsillos y sus sacos hasta que no ocupó más y se acostó vestido. En cuanto comience mi carbón a convertirse en oro, se dijo a sí mismo, no voy a poder resistir el peso. Y se durmió por último, con la dulce esperanza de despertar al día siguiente rico como un creso. En cuanto abrió los ojos, su primer cuidado fue registrar sus bolsillos. Pero por más que registró sólo encontró muchos carbones y muy negros. Del mal el menos, pensó para sí. Aún me queda el oro que traje la otra noche. Fue a verlo. Pero hay. Su oro se había convertido también en carbón. Llevó a la frente su negra mano y vio que su cabeza estaba calva y rapaz a lo mismo que su barba. Sin embargo, aún no conocía toda su desgracia, pues bien pronto vio que la joroba que llevaba por detrás había producido otra que le salía por delante. Conoció entonces que era castigado por su avaricia y comenzó a lanzar profundos gemidos. El bueno del sastre, despierto por sus lamentos, le consoló lo mejor que pudo y le dijo. Somos compañeros, hemos viajado juntos, quédate conmigo, mi tesoro bastará para los dos. Cumplió su palabra, pero el herrero se vio obligado a llevar toda su vida a sus dos jorobas, y a ocultar bajo su gorro su cabeza sin un pelo. Lvp. Cierto sastre tuvo un hijo, quien resultó ser pequeño, siendo no más grande que un pulgar y por esta razón siempre fue llamado pulgarcito. Él tenía, sin embargo, algo de coraje en él, y le dijo a su padre. Padre, debo y voy a salir al mundo. Eso es cierto, hijo mío, dijo el viejo, y tomó una larga aguja para zurcir e hizo una perrilla de cera en un extremo de esta, y aquí tienes una espada para que te enfrentes con lo que se interponga en tu camino. Luego el pequeño sastrecillo quiso tener una última comida con sus padres, y esperó en la cocina para ver qué había cocinado su madre. Fue, sin embargo, justo cuando el plato fue servido, y puesto en la mesa, cuando pulgarcito dijo, madre, ¿qué hay para comer hoy? Velo tú mismo le respondió su madre. Así que pulgarcito saltó a la mesa y le echó un vistazo al plato, pero, como estiró tanto su cuello por encima del plato, el vapor de éste lo agarró y lo llevó encima de la chimenea. Rodó en el aire del vapor por un ratito, hasta que por fin bajó a la tierra nuevamente. Ahora el pequeño sastrecillo estaba afuera en el ancho mundo, viajando por él, y fue un maestro en el arte de cocinar, pero la comida no era lo suficientemente buena para él. Camarera, si no nos da mejor comida, dijo pulgarcito, me iré temprano en la mañana escribiré con tiza en la puerta de su casa. Muchas papas y poca carne. Adiós, señor rey papa ¿qué tendría usted realmente, saltamontes? Dijo la camarera furiosa y tomó un paño de cocina y fue tras pulgarcito para golpearlo, pero éste fue más hábil y se escondió bajo un dedal, asomado bajo éste le sacó la lengua a la camarera. Ella levantó el dedal para agarrarlo pero pulgarcito saltó al paño y mientras la camarera lo buscaba éste saltó a una grieta en la mesa, asomó su cabeza y gritó jo, jo señorita camarera y cuando ella se abalanzó para golpearlo, él se deslizó hasta un cajón. Al final, sin embargo, la camarera lo atrapó y lo llevó fuera de la casa. El pequeño sastrecillo siguió su viaje y llegó a un gran bosque, allí se topó con un grupo de ladrones que habían diseñado un plan para robar el tesoro del rey. Cuando ellos vieron al pequeño sastrecillo, pensaron, un pequeño tipo como ese puede entrar por el ojo de una cerradura y servirnos de ganzúa. Hola gritó uno de ellos, gigante Goliath, ¿irás a la cámara del tesoro con nosotros? Te puedes deslizar hacia adentro y sacar el dinero. Pulgarcito reflexionó un momento y al final respondió sí, y fue con ellos a la cámara del tesoro. Luego revisó las puertas de arriba a abajo para ver si tenían alguna grieta. No le costó mucho encontrar una lo suficientemente grande para que lo dejara pasar. Así se encaminó a la entrada de una vez por todas, pero uno de los dos centinelas que vigilaban la puerta, lo vio, y le dijo al otro, que fea araña la que está allí, la mataré, deja a la pobre criatura en paz le dijo el otro. No le ha hecho daño a nadie. Entonces pulgarcito atravesó sano y salvo la grieta de la puerta de la cámara del tesoro, abrió la ventana bajo la cual estaban esperando los ladrones y lanzó a través de ella un tálder o tras otro. Cuando el pequeño sastrecillo estaba en la mitad de su tarea, escuchó al rey que venía a inspeccionar su cámara del tesoro, y se escabulló rápidamente a un escondrijo. El rey notó que varios tálderos estaban desaparecidos, pero no concebía quién podría haberlos robado, ya que las cerraduras y cerrojos estaban en buen estado y todo parecía estar a buen resguardo. Entonces él se marchó y dijo a los centinelas, manténganse en guardia, alguien está tras el dinero. Cuando pulgarcito al fin siguió con su trabajo, los centinelas escucharon el sonido del dinero y un clink, clink, clink. Ellos corrieron rápidamente en aras de agarrar al ladrón, pero el pequeño sastrecillo, que era aún más rápido, saltó a un rincón y se cubrió con un tálero, para que así ninguna parte de él estuviera al descubierto, y al mismo tiempo se burló de los centinelas gritándoles, aquí estoy, los centinelas corrieron al lugar en donde pulgarcito había gritado, pero en el momento en que llegaban, pulgarcito ya había saltado a otro rincón bajo un táldero y gritaba, jo, jo, aquí estoy, los guardias saltaron allí con apuro pero hacía mucho que pulgarcito estaba en otra esquina y gritaba, jo, jo, aquí estoy. Así estuvo pulgarcito tanto tiempo haciéndolos tontos y conduciéndolos de un lado a otro por la cámara del tesoro que los centinelas se cansaron y se fueron. Entonces poco a poco lanzó todos los tálderos hacia afuera, enviando el último con toda su fuerza, luego saltó ágilmente sobre él y voló a través de la ventana hacia afuera en un táldero. Los ladrones se deshicieron en alabanzas a él, tú eres un héroe muy valiente, le dijeron, ¿quieres ser nuestro capitán? Pulgarcito, sin embargo, rechazó la oferta, y dijo que quería ver el mundo primero. Entonces dividieron el botín, pero el pequeño sastrecillo solo pidió un crucer porque no podía llevar más consigo. Entonces, una vez más desenvainó su espada y con ella le dijo adiós a los ladrones, y siguió con su camino. Primero se fue a trabajar con unos maestros, pero a él no le quedó gustando ese oficio y por último ofreció sus servicios como empleado en una posada. Las criadas, sin embargo, no lo soportaban, porque él veía todo lo que ellas hacían en secreto, sin que ellas se dieran cuenta de que estaban siendo observadas, y él le dijo a sus patrones que ellas habían tomado los platos y los habían sacado de la bodega para ellas. Entonces ellas dijeron espera, y nosotras le pagaremos y arreglaron entre ellas tenderle una trampa. Pronto después cuando una de las criadas estaba cortando el césped en el jardín, y vio a Pulgarcito saltando sobre ella asomándose por arriba y abajo de las plantas, ella lo cortó rápidamente junto con el pasto, lo amarró todo en un gran trapo, y secretamente lo arrojó a las vacas. Ahora entre ellas había una gran vaca negra, quien se lo tragó sin hacerle daño. Adentro, sin embargo, esto lo puso mal, porque estaba bastante oscuro y no había ni una luz de vela. Cuando la vaca estaba siendo ordeñada, Pulgarcito gritó, maíz, trigo, centeno ¿estará pronto el balde lleno? Pero el ruido del ordeño evitó que este fuese entendido. Después de esto el amo de la casa fue al establo y dijo esa vaca deberá ser faenada mañana, luego Pulgarcito se alarmó tanto que gritó a viva voz déjenme salir primero, que estoy atrapado dentro de ella. El amo oyó eso bastante bien, pero no supo de dónde venía la voz, ¿dónde estás? Preguntó. En la negra, respondió Pulgarcito, pero el amo no comprendió lo que significaba y se fue. La mañana siguiente la vaca fue matada. Felizmente Pulgarcito no se topó con ninguno de los cortes que le hicieron a la vaca. Lo consiguió entre la carne. Y cuando el carnicero vino y empezó su trabajo, él gritó con todas sus fuerzas, no cortes muy profundo, no cortes muy profundo, estoy dentro, nadie oyó esto por el ruido que hacía el cuchillo carnicero. Ahora el pobre Pulgarcito estaba en problemas, pero los problemas avivan el ingenio, y saltó hacia afuera con tanta agilidad entre golpe y golpe que ninguno de ellos lo tocó, y se escapó sin un solo rasguño. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.